Música Muy buenas a todos chicos, soy YondistonGamers y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros. X de Inversion Revolution En este video vamos a estar continuando con la parte número 3 del mundo número 9 de este juego Bien, en el video pasado hemos ya, este bueno, pasado creo que todo este mundo o al menos la mayoría Hemos pasado en el primer video el nivel número 1 y nivel número 2 En el segundo nivel, que diga en el segundo video, parte 2, hemos hecho varios niveles Hemos hecho este rojo, este que estamos acá parados y este de agua, creo que hemos hecho 3 niveles en el video pasado Y nos hemos quedado en, bueno, en el templo este congelado, templo Frozen, Frozen Temple dice ahí Este templo congelado obviamente, que es una fortaleza Bien, debo decir que también este mundo tiene secretos, este, yo al final no hice la encuesta que les había dicho Este, porque es más que obvio que lo que tengo que hacer es aparte los secretos Y la verdad, el nivel rojo que tenemos un secreto, el secreto realmente creo que no es tan complicado Yo al menos creo que ya sé cuál es, así que creo que no va a haber mayor problema Ok, como pueden ver también tenemos ahí la estrellita de Star Place O bueno, creo que así se llamaba en este juego Eh, donde, bueno, creo que vamos a tener el secreto en este castillo Porque la verdad, otro nivel creo que ya no va a haber Bien, ok, debo decir también que si me nota un poquito ronco es porque recién me levanto Son las 9 de la mañana Bueno, o antes creo, no estoy seguro que hora es Si, son las 9 de la mañana Este, así que bueno Vamos a estar jugando este juego y su respectivo nivel Antes de comenzar voy a ponerme un champiñón Porque realmente no quiero, este, empezar chiquito Vale, tenemos 66 vidas, tenemos ya 8 estrellas Así que recordemos que tenemos que agarrar 9 estrellas para poder acceder a dos puertas Las cuales nos piden 9 estrellas Y en este mundo yo creo que vamos a conseguir la novena Bien, de una vez por todas vamos a estar comenzando con este nivel Frozen Temple Comenzamos Vale Bien, tiene este nivel apariencia de Super Mario World Así que eso está bastante bonito Ok, comenzamos con estos niveles con Este, bueno, huesitos y plantas carnívoras Creo que no va a haber mayor problema, al menos por ahora Ok, comenzamos con Flor de Fuego Creo que esto no nos va a ir nada mal por ahora Así que vamos a tratarle con mucho cuidado Y no confiarnos Bien, recordemos que en este juego no tenemos tiempo Así que eso es de lujo Este, acá arriba me bajo de esa planta La cual creo que, ok, pensé que no la iba a poder matar Pero si se pudo Así que estamos más que bien Ok Tengo que tener mucho cuidado acá con este juego En el hielo, Mario se pega al piso Eh, acá tengo una tubería La cual Por obvias razones creo que este es el secreto La rana, no lo sé De ahí vamos a estar investigando en el video que hagamos los secretos Ok No estoy seguro si este nivel tiene secretos Realmente no lo dicen en la pantalla Ok No estoy nada seguro Si en este nivel hay secretos Vale, tenemos el traje de rana Este, no sé que tanto me haya servido ahora Pero por ahora no lo voy a estar utilizando Acá tenemos monedas congeladas También tenemos azules Vale En este nivel, por ahora, no me voy a meter a tuberías A menos que haga falta Eh, ok Tenemos un cañón ahí ¿Qué es eso? Si es un cañón parece Esa cosa negra que tenemos ahí Cuidado Quiero ver que hay en ese bloque Ok Me cago horrible ahí el bicho Ok Monedas No me sirve Nos vamos acá Esta cosa negra Parece que iba a tirar un misil para arriba No estoy seguro Pero bueno Por lo visto no ha hecho nada Así que ahí queda Eh, esa planta de abajo Me ha molestado un montón Vamos a ver rango El de la De las bolas de hielo Era obvio que me iba a caer esa mierda Malditos Vale Eh, el Jaime Bros Quiero que Ahí estamos Vale Eh, ok La tubería Creo que es la de abajo La de arriba Creo que está bloqueada Creo que sí, eh Vamos a aventarnos a la tubería Y continuamos por acá Nivel Ok Tengo traje de pingüino ahí Y maldita sea No tengo No tengo fuego A menos que acá me den Eh, ¿qué pasó? What the fuck Eh, no tengo fuego En serio Necesitaba el fuego Qué malo, güey Nada Este Ok Ok, sí Parece que sí necesitaba el fuego Acá abajo hay una mini tubería Miren Ajá, acá hay otra tubería Eh, realmente no sé cuál será el secreto No quiero arriesgar Pero si es por mi supervivencia Vamos a ver si es acá Eh, ¿dónde estoy? Ok, estoy arriba Tengo tres vidas acá Y hay una tubería arriba Y hay una tubería arriba La cual Bueno, hay dos tuberías No sé cuál va a ser mi camino Puedes bajar, Mario Puedes bajar Eh, no Necesito fuego acá En serio Ah, fuck Cómo me cagan En serio que me cagan horrible Necesito fuego acá Ay, qué malo, güey No puedo hacer nada acá Eh A ver Le voy a utilizar el traje de rana Porque estoy chiquitito Y necesito nada al viento Ajá Eso sí, tiraba mis giles, vieron Solo había que activar el agua Eh, vale Tubería Que salen pescados Se me está saturando la pantalla Y no tengo espacios Eh Joder Por ahí abajo Sí salen bichos En esta tubería Ok, no puedo hacer nada ahí Eh No sé qué hacer acá Ah Por arriba Ok Vale Encontré un camino Acá hay una tubería ¿Me puedo meter? Sí me puedo meter Oh Fuck Eh Más inundación Parece que tengo que hacer acá Déjenme Checar un poco el camino Parece que tengo que inundar más Acá el camino Qué incómodo El traje de rana Ok Más inundación Ahora Vamos a pasar rápido Eh Eh Ay No No seas malo No me dan espacios Eh Vale Qué horrible Qué horrible Jugar Improvisado Este Esto Hay más arriba Wow ¿Eso es un boomerang? Sí es un boomerang Estoy chiquito Y no te vuelvas así Maldito No 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 Necesito ver Qué hay en ese bloque Por favor Que no sea Monedas Gracias Ay Dios mío Estoy Estoy saturado De bichos Acá Ay Mierda Agáchate Agáchate Imposible Bajar Dios mío Qué tensión Este nivel Eh Maldita sea Qué tensión ¿Hasta dónde va a ser pescado? Necesito cuidarme Para poder conseguir una flor de fuego ¡Gracias! Ok, traje de pingüino ¡Baja Mario! ¡Baja! 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 Vamos a esperar a que dispare el misil Era obvio que venía para ese lado Eso pasó rápido ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Qué incómodo este nivel! ¿Y acá cómo paso? ¿Por abajo? ¿Por arriba? No puedo hacer nada Aunque no se me cruce otro Ok Vale, llegamos acá ¡Mierda! No puede saltar bien A ver, dispara Ahí estamos Bien Ok Eh... Cuidado, sabía que iba a pasar algo Ok Traje de pingüino Vamos a congelar esa mierda Antes que siga jodiendome ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! Ok, minitubería La cual no me puedo meter Necesito... El chiquitito Ok Ok Ahí arriba no lo puedo meter Vamos con cuidado Ok, leía al que no quería Pero bueno, mejor Por favor Muy bien Ese es amistoso por lo visto Si Ok Tengo que conseguir flores Eh... No Bueno Me viene bien Traje segundo de pingüino Y bueno Creo que tengo que meterme Abajo Ok 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 ¿Dónde vamos acá? Eh... Yo ya he pasado por acá, ¿verdad? Ya estoy perdido Ya no sé ni por dónde tengo que ir Eh... Eh... Acá yo no puedo entrar Ok Acá yo no puedo entrar Ok Uy, acá... No, acá me muero Encima no hay checkpoint Vamos con cuidado Creo que eliminé a todos de acá, eh Ay... ¿Cómo me vas a hacer eso? Ok, acá sí puedo pasar... Vale, tengo una flor entonces Perfecto Vamos buscando la tubería chiquita Que... Está acá si no me equivoco Si, acá está Creo que... Tengo que entrar acá Con el champiñón pequeño Eh... 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 ¿Cómo? Acá no entra, eh Uy, qué mareado estoy con este nivel, eh Estoy muy mareado Eh... No sé si tengo que... Hay una tubería chiquita, ah no, pero son de pescados, las tuberías que salen enemigos no las puedo utilizar yo para meterme, así que tengo que hacer otra cosa, wow, ese nivel si está lleno de cosas, eh. Bueno, creo que tengo que meterme acá abajo, la verdad no estoy seguro, hacia donde tengo que ir, en serio el hueso lo puedo matar con fuego, déjeme revisar si tengo que meterme acá, eh, ok, acá. Ay, camino. Vale, por ahora vamos. Bien, igual creo que acá solamente es la lunita nomás. Ok, tres vidas. Vamos a esperar que salga el hueso. Y bueno, efectivamente por acá no hay nada que hacer, no, en esa tubería tampoco me puedo meter. Así que si comprobamos eso de que no nos podemos meter en una tubería donde pueden salir enemigos. Vale, nos toca regresarnos y bueno, vamos a seguir buscando nuestro camino. Realmente no sé para dónde tengo que ir, eh. Esto lo estoy jugando de manera improvisada, como ya dije en varios videos. Hay que abrir bien los ojos nomás. Ok, acá hay un bloque que no lo había visto antes, no sé si lo he sacado, no son monedas. Vale, acá tengo una tubería chiquita. Vamos a ver si es acá donde me tengo que meter. Eh, baja, baja Mario. Siento que bajes. Ok. Ok, acá sí me puedo meter. ¿De dónde estoy? Ah, arriba. Ok. Eh, bueno, vamos a seguir. Chiquitos creo yo. Espera que no me aparezca nada en el camino. Mira a mí, mira tú. Joder, tu puta madre. El mismo camino donde estaba yo. Casi me mata encima. También pendejos. Ok. Hemos habilitado acá. Este, el agua. Vamos a subir. Ok. Eh, bueno. Ahora tengo que regresar, creo. Vamos buscando el camino. Vamos a regresar por acá arriba. Porque recordemos que estamos habilitando el agua. Y por ende tenemos que ir subiendo cada vez más. Ok. Eso es lo que entiendo del nivel. Acá se han habilitado más enemigos, eh. No había enemigos. Acá. Por favor. Me ha asustado feo con el cartel del bicho este. Eh. Yo no estoy seguro para donde tengo que ir, eh. Que Juan no ciegas. Eh. Yo no estoy seguro para donde tengo que ir, eh. Que Juan no ciegas. . Si estoy callado es obviamente, ¿no? Porque estoy concentrado. Bueno, es obvio. Yo creo que acá tengo que irme a la tubería, que no podía entrar antes, porque creo que necesito el agua, y ahora que ya he habilitado el agua, yo creo, no, acá tengo enemigos, así que no, acá no me puedo meter, no sé qué hacer, realmente no sé lo que tengo que hacer acá chicos, este nivel me va a ayudar todo el video, ya lo estoy viendo, a ver, por acá abajo, quizás me lleve a algún lado. Estoy mirando los caminos y no veo ninguna tubería chiquita ni una tubería para matarme. Ok. 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 Estoy empezando a desesperar Porque no encuentro el camino No sé si estoy bajando, si estoy subiendo, no sé ¡Ay! No, 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 no Por apurarme Concha su madre A ver, no me puedo meter ¡Ay! Clipper río, chicos ¡Uf! Estoy tratando de estar atento a todos Son demasiados enemigos Es un camino enorme El cual no se termina más Y sinceramente No sé dónde tengo que ir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No! ¡No! ¡Concha de tu madre! Ya estaba viendo ese que iba a salir justo cuando ya pasaba Pero nomás puede escaparme. Bueno. No sé a dónde tengo que ir. Este nivel me está dando sueño ya. En serio. La música encima, wow. Acá hay una puerta a la cual no me puedo meter. No hay forma de entrar a esta puerta. ¿Dónde va esa tubería? Ok, del otro lado. Vale. Muy bien. Ok, llegamos a otro lado. Ok, esa no la había visto, esa tubería de arriba. Hay que abrir bien los ojos. Monedas. El misil pasa más abajo, vale. Este pescado... No vuelve, ok. Y acá tenemos... Otro bloque. El cual creo que algo va a ser. No sé qué va a ser este bloque de esta acá. Pero me da mucho miedo este ambiente. Ya que estamos... Vamos a pasar para arriba. Ay, mierda. En serio. Ay, Dios. Ay, Dios. Tanta huevada para monedas. Ah, el bloque está acá en la... Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me... 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 Limpiaron el agua. What the fuck? ¿Esto para qué me sirve? Me purificaron el agua. A ver, que no estoy entendiendo bien lo que tengo que hacer. Hemos inundado todo el camino. ¿Para qué? Concha tu madre. Baja, baja, baja. Tengo miedo, te he piscado. No hay nada de esos tres bloques. Eh... What the fuck? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, creo que nada. Me tengo que ir, supongo. A ver, nos vamos acá. Y yo he visto una puerta que estaba por acá. Ajá. Ok. Ese bloque me habilitó... Esta puerta de acá. Vale. Entramos acá entonces. Ok, checkpoint. Ah. Uf. Creo que llegué al final, eh. Wow. Qué largo este nivel, eh. Llegamos al checkpoint. Obviamente vamos a agarrar esto. No hay bloque hasta acá. Bien, no hay nada. Bueno, creo que entramos al jefe final. Wow. Mashikupa. No entiendo. Eh, qué tengo que hacer acá? No entiendo. What the fuck? Yo creo que tengo que... Nada más matarlo. De acá salían champiñones, ¿verdad? Sí. Eh, bueno. Me queda nada más que intentar matarlo. Supongo que a pisadas. Nada más. Ok, yo caí justo. No. Ay, no. Ay, no. ok listo estrella número 9 wow wow ok se habilitaron más caminos supongo que para la tubería efectivamente y se abrió la star place ok entonces no hay secretos para la star place muy bien perfecto hemos creo que culminado este nivel este mundo así que no sé vamos a intentar hacer este nivel con su secreto y creo que ya estaríamos dejando acá a ver tengo 35 minutos la verdad no sé que tanto haya en ese nivel este si saben que vamos a ver esto de los secretos y vamos a ver el resto del mundo o sea en la star place a donde vamos con el en el siguiente video ok si yo esto lo voy a dejar acá hemos llegado hasta la star place esto sí que fue buenísimo realmente no sabía si así lo voy a poder matar a magicupa pero efectivamente lo pude matar a pisadas así que bueno no fue tan complicado realmente la primera fue que me mató porque no entendía exactamente lo que tenía que hacer pero bueno la segunda intenté pisarlo y ya está ahí lo hemos matado bien perfecto esto me ha llevado unos casi 40 minutos tengo 36 minutos ahora restando los 3 minutos que he hablado antes de comenzar este video así que me ha llevado unos aproximadamente 33-34 minutos este nivel wow así que fue bien largo bien complicado mucho puzzle lo jugué todo improvisado y de verdad fue hermoso el nivel de verdad que sí fue hermoso bien yo esto lo voy a estar dejando acá y en el próximo video vamos a estar haciendo el secreto de este mundo y vamos a ver a donde llegamos con la estrella número 9 ok eso vamos a ver en el próximo video espero les haya gustado este video y bueno los anteriores de este juego que de verdad están hermosos tiene mucho contenido este juego de verdad estoy emocionado por este juego bien en el próximo video como ya le dije vamos a estar viendo los secretos del mundo número 9 y la continuación de hacia donde vamos para el siguiente mundo ok porque este juego tiene si no me equivoco 11 mundos así que bueno eso lo vamos a ver en el próximo video bien espero les haya gustado dejen su like suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suben al canal y recuerden en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi facebook personal mi fanpage de facebook mi twitter mi discord mi steam y mi origin si ustedes me quieren agregar y síguenme como amigos si ustedes lo desean ahora si yo me despido y en el próximo video vamos a estar viendo los secretos del mundo número 9 bien espero les haya gustado y nos veremos cuando sea momento chicos un abrazo tanto a todos y nos veremos cuando sea momento adiós un abrazo tanto a todos